NOS ENCONTRAMOS EN LA GRABACIÓN DE RIDA KALLO NOS ENCONTRAMOS EN LA GRABACIÓN DE MERO NOS ENCONTRAMOS EN COMENTRO Bueno nuestra actriz principal ZARA WEKI YAMES DAIANA DAIANA La canción No así se llamó el personaje DAIANA A ver ya 2, 1, el nombre es Jenny Lira Gómez y en este cortometraje interpreto a la actor que va a participar en Maidol Corp Tarso